Hoy salió por el este igual que ayer Se escuchó su risa por primera vez Tan complacido el darte un día más Abrirte los ojos, oírte cantar Sol, 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 sol Se asoma sol, 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 sol Se asoma sol, 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 sol Solecito Y al llegar la noche no se pone el sol Llegó el verano y comparte esa pasión La de admirarte y brillar en ti Luz en tu sonrisa, calor en tu sentir Sol, 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 sol Se asoma sol, 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 sol Sol, 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 sol Solecito Tan complacido al darte un día más Abrirte los ojos, oírte cantar Sol, 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 sol Se asoma sol, 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 sol Sol, 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 sol Él sabe Él sabe que tú lo mueves todo Sol, sol Por hoy y por mañana, por toda la semana, sí Caliéntame toda la semana Sol, sol Hoy y mañana Sol, sol Hoy y mañana Solecito